De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Héctor, querido, habla Pía de Morón, gracias por la gran compañía. La noche paranormal. En duplex, con Radio Concepto. Ah, hola, eh. Buenas noches. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al once veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al once veintisiete ochenta y cuatro, ciento siete tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor. Hola, trasnoche paranormal. Soy Lizy. Los escucho desde Israel al mediodía, a la mañanita, cuando trabajo. Los empecé a escuchar porque Noelia Custodio los recomendó en su canal varias veces. Y la ha sido bastante a ella. Me encantó el programa. Así que van a ser mi nueva compañía en el trabajo. La verdad me encanta el programa y me encanta que participe gente de todas las provincias. Eso es lo que lo hace más interesante. Y por suerte no tengo ninguna historia personal para compartir. Porque la verdad que soy bastante miedosa. Pero me encanta escucharlas ajenas. Bueno, les mando un saludo a todos. Desde este lado del charco ya se han ganado una nueva suscriptora. Hola Héctor. La historia del nene tremenda. Cuando dijo me puse a llorar, a mí me dieron unas ganas de llorar tremendas también. Increíble. Cristian, el barrendero del Parque Patricio. Tras Noche Paranormal. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Noche de jueves, 15 de julio del 2021. Estamos en vivo y abrimos el ritual. Bienvenidos y bienvenidas a la Tras Noche Paranormal original. Yo soy Héctor Rossi. Me quedo con vos hasta la medianoche. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en Tudial. Estamos en vivo en su red de repetidoras en todo el país. En Bebana Radio, www.bebanaradio.com en internet. Estamos en la app Google Play o Play Store. Descargate Bebana Radio, la radio del gatito, el gatito de la buena suerte. Y también en YouTube, en mi canal Héctor Locutor. Héctor Locutor, ahí estamos transmitiendo en vivo. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, toca la campana, comenta, dale un like y por favor no te saltees los anuncios. Me ayudas un montón con eso. Hoy hay Historia Central Retro. Suban el volumen. Un adelanto. Esta es la historia real de Interferencia. El campo es un lugar sagrado. Todos los que viven y trabajan en lugares alejados del ruido, la contaminación y la gente, saben de lo que les hablo. Esta es la historia de Rubén, un paisano de 70 y pico, jubilado por invalidez. Rubén, rengueaba por un accidente en su antiguo trabajo, una fábrica textil, que decidió pasar sus últimos años de soledad a cientos de kilómetros de la ciudad, como casero en una antigua estancia histórica que era muy visitada en verano, pero quedaba totalmente abandonada en invierno. Rubén estaba solo en la vida. Su esposa de toda la vida había muerto hacía nueve meses y no habían podido tener hijos. Toda la vida juntos. Se habían conocido en el barrio, fueron novios a los 16 años y se reencontraron a sus 30 para pasar ese resto de vida juntos, solo que Ofelia se había ido antes de tiempo. Un cáncer fulminante la consumió en cuatro semanas. Murió postrada en la cama de un hospital. Y la misma noche del velorio, Rubén se prometió vender todo e irse lejos. Así llegó a Campos Aitén, una alejada localidad escondida en medio de la pampa húmeda. La casona que debía cuidar era un lujo, pero de esos que, como dice el indio, son vulgaridad. Rubén vigilaba la casa, pero tenía prohibido entrar. Como casero, vivía en una rústica vivienda de ladrillo a la vista construida a mil metros del casco central de la estancia, pero fuera del perímetro. Desde allí, podía ver por la ventana todos los movimientos. Solo un adelanto de la historia central retro de esta super noche de jueves. Solo un adelanto en la super trasnoche paranormal original. Solo un adelanto. Sí, señor. Solo un adelanto. Solo un adelanto. En un rato, la historia completa. Señoras y señores, llega ella. Azul Virenbaum. El jueves paranormal. Hola, Azul. Hola, Héctor. Hola. Hola, comunidad de Vanera. ¿Cómo están? Para hoy a la noche, las mejores leyendas precolombinas. Las mejores a mi criterio. Hice una selección pequeña hasta donde lleguemos hoy. Y dentro de unas semanas puede ser que les traiga algunas otras, si es que les copa el tema. Los fantasmas y las historias de terror están presentes en todas las civilizaciones. Y solamente hay que imaginarnos cómo era el ser humano hace varios, varios siglos. Entre un montón de fenómenos naturales que no comprendía. Lleno de incertidumbre por no saber qué es lo que le deparará el futuro. Y por supuesto, en medio de todo ese temor a la muerte, todos necesitamos explicarnos la vida. Por eso, los mitos y las leyendas solían ser un excelente vehículo para estas civilizaciones para intentar explicar las dudas de la humanidad, por supuesto, de una forma fantástica. Las leyendas prehispánicas se conservaron gracias a la tradición oral. Después se fueron plasmando en códices y más tarde en libros con la llegada de los españoles. La más famosa es aquella que se refiere a la llorona, pero, 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 pero. Pero traemos un montón más que no son tan conocidas, pero causan igual o más miedo. Así que acabamos con las mejores leyendas precolombinas. Agárrense de la silla que en un ratito nomás se las estoy contando. Si me quieren seguir en las redes sociales, no me ofendo. Arroba Azul Viren en Instagram y en Twitter. ¿Cómo no te vamos a seguir, Azul? Si sos una genia, si sos una diosa paranormal. Él es el presidente de la Sociedad Argentina de Parapsicología. Él es mago blanco, escritor, conferencista, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis y mucho, pero mucho más. No alcanza el tiempo para anunciar todo lo que hizo, hace y hará. Lo concreto, lo pronto, abrir su consultorio. Consultorio de todo tipo de preguntas. Él es el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen jueves. Pero muy buen jueves, muy buen jueves. Vienes acá, escuchando este programa. Hoy bien que vamos. He dicho sea de paso. Vamos. Muy bien. Muy bien carrilados. Muy bien carrilados. Y un jueves que empieza ya a tener su recta final este 15 de julio. Que digo, lo que venimos hablando, ¿no? Ya pasamos la mitad de julio. Está... Y encima con... No sé si esto también es para analizarlo, te lo planteo. Con unas temperaturas que no son de invierno y son espectaculares. Bueno, ya como el de hoy, sin duda. Cielo despejado maravilloso, pero amaneció en la alta madrugada. Que habitualmente vos te vas a dormir porque salir del canal 26, etcétera, estaba feucho. Sí, sí, sí. Feucho, tormentoso, frío. Sí. Esto es lo interesante para, me parece a mí, para prestar atención. Que en el transcurso de las 24 horas del mismo día, tenemos clima invernal, clima primaveral, clima otoñal. Claro. Como mínimo llamativo, ¿no? Para no aburrirse, para no aburrirse. No, no, no. Oíme, Antonio, desde la semana pasada que hicimos esta aclaración de no limitarse excluyentemente a hablar de sueños, llegaron un montón de consultas distintas, de todo tipo. Por ejemplo, incluso tuve la chance de hablar en vivo esta semana con un montón de gente que me planteó sus fenómenos paranormales. Así que te digo, hoy el consultorio va a ser muy potente. Así tienes que ser, porque si no parece que de lo único que podemos hablar es de interpretación de los sueños. No, de todo tipo de fenómenos paranormales. Bueno, vamos a abrir ya mismo con momentos del aire. Tengo un momento que ocurrió esta semana que quiero compartir con vos y dura dos minutos. Es una pequeña historia que nos cuenta un oyente. ¿La compartimos y abrimos? Claro, claro. Adelante. Mira, la historia particular, lo que me está pasando a mí es que, empecemos por la historia primero. La historia que yo tengo, que en mi casa ha sucedido, y de ahí también se sale una consulta al profesor Lacera, que cuando mi expareja se había operado, y ya estuve acá esa noche porque recién salía del sanatorio, ella se despierta de noche con un atisbo de pesadilla, pero que me dijo que no era tal, no era tal atisbo de pesadilla, diciéndome que había tres personas en mi habitación. Dos mujeres y un hombre, ¿sí? Y que le agarraron los dedos del pie. O sea, ella sintió que le agarraron los dedos del pie. De una manera, de una manera como, asustándola, pretendiendo querer asustarla, ¿no? Digo, y de ahí, a mí particularmente en mi casa, no me pasa nada. Ese es el tema. Yo no siento que me pase algo. Solamente una vez sentí como que algo me observaba, pero de ninguna manera sentí, lo pude ver. Entonces yo, la pregunta que uno infiere puede sacar, si las entidades, en realidad, se adecúan al que vive en la casa o lo terminan aceptando de una forma, y cuando invade a alguien extraño, ¿sí?, intentan expulsarlo. Si se puede pasar ese fenómeno. Bueno, algo que le puede pasar a todos los oyentes de la radio, ¿no? Claro. Y después, otra cosa que también me pasa particularmente como fenómeno, no ya paranormal, sí es paranormal, pero no ponele de terror, ¿sí? Es que tengo la, no sé si es precognición, consulta para el profesor Lacera. Me doy cuenta como las personas se van a morir, ¿sí? Esto me pasa desde que... Epa, es muy fuerte, es muy fuerte lo que estás diciendo. Me pasó, me pasó con el que era en ese momento mi suegro, que cuando se despide nos habíamos casado por iglesia, ¿sí? Y como es, y le dio un abrazo fuerte en el micro notando algo, como que digo, este hombre tiene algo, ¿viste? Y fue una tristeza terrible. Y a los dos meses se despertó un cáncer terminal. Dios. Que lo terminó matando. ¿Sí? Lo mismo me pasó con mi madre y con mi padre. Las últimas veces que hablé con ellos, en especial, con mi madre me pasó, que dije, tengo que ir el día de la madre porque no la voy a... Si no llego el día de la madre, es la última vez que veo, la chance que voy a tener, digo, ¿sí? Esto pasó en el año 2017, que estoy hablando. Y créeme que no llegué, se murió. Dios mío. Dios mío. Bueno, escuchame, vamos a hacer una cosa. Son muchas cosas juntas. Yo le voy a pasar este pedazo del programa, lo voy a recortar y lo vamos a pasar el jueves para que lo escuche Antonio Laceras en vivo y te dé un par de respuestas. Bueno, esa fue la consulta completa, Antonio. Sí. Vamos a la primera parte, que es donde aparecen esos seres que le tiran a la persona que está durmiendo y nuestro oyente dice, ¿será que querían expulsarla del lugar? No. En general, estas cosas, primero, primero hay que enfocar desde qué sitio vamos a decirlo. Porque, en principio, si lo analizamos psicológicamente, esto puede haber sido un estado crepuscular de la persona, es decir, ese estado en el que uno no está dormido, pero tampoco está despierto, y puede uno estar percibiendo cosas que en realidad ocurren en el mundo inconsciente, en un sueño, por ejemplo, pero uno le da cierto viso de realidad. Alguien ahora nos podría decir, bueno, pero si sintió que le tiraban de las piernas, o sintió que lo agarraban del hombro. Bueno, eso es algo concreto, la persona sintió eso. Entonces yo les contesto, ah, sí, si usted está durmiendo y tiene una pesadilla, y la pesadilla es que tres leones lo están corriendo para comerse el asado y comérselo vivo. Cuando usted se despierta, ¿está serenito y tranquilo? ¿O está agitado, transpirado? ¿Las piernas se le mueven como si hubiera estado corriendo? Ah, no, me van a decir así, claro. Esto es importantísimo, porque demuestra cómo el mundo onírico que transcurre en el psiquismo inconsciente actúa sobre el cuerpo, haciéndote, manifestándote los mismos síntomas de lo que hubiera ocurrido si realmente en la vida real, consciente, te hubieran estado corriendo los leones, te hubieran estado corriendo detrás, estarías transpirando, jadeando, las piernas te temblarían. Bueno, fíjense, ahí se ve bien la acción de lo psíquico sobre el cuerpo, lo psicosomático. Claro. Entonces, en principio puede haber sido nada más que un sueño. Ahora, si lo analizamos desde el campo de lo parapsicológico, del campo de lo esotérico, por supuesto que hay entidades y hay entidades que nosotros hemos dejado de prestarles atención, nuestros antepasados sí les prestaron atención o directamente estamos incapacitados hoy para percibir esas presencias que de vez en cuando se manifiestan. Yo no pienso que haya sido, supongamos que esta sea la cuestión, yo no pienso que haya sido una manifestación a ver, andate de aquí que no sos de aquí. Más bien, si es así, es una manifestación de prestar atención a algo. Es Antonio prestar atención a algo. Presta atención a algo. Consultorio en vivo. Ustedes saben que envían un audio al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Una consulta más para Antonio. Antes de la consulta más me quedaría la segunda parte. Tenés razón, porque era extensa la charla y la refresco para la gente. Él habla de precognición, de saber cuando alguien va a morir, pero lo que desarrolla el oyente es, estoy con la persona, le doy un abrazo, digo a esta persona, le va a pasar algo, efectivamente después muere. Sí, pero también le ocurrió con la madre que su percepción era tengo que verla pronto para el día de la madre porque si no, no le voy a poder ver y no la tenía al lado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en parapsicología efectivamente se ha podido comprobar que de manera, esto no es precognitivo, esto es telepático, la persona que está rumbo a desencarnar, a veces hasta no sabe conscientemente, hay gente que hasta te lo dice, yo ya estoy en mis últimos tiempos, pero la mayoría no, pero a nivel inconsciente la decisión de desencarnar ya ha sido tomada, después vendrá la causa fehaciente, la enfermedad que tuvo, si se exactó un cáncer, si tuvo un infarto masivo, pero lo que el oyente está diciendo es que él tiene una capacidad innata desarrollada para captar telepáticamente el estado inconsciente, psíquico profundo de la persona que ya ha decidido desencarnar. Ah, hay como entonces, para pasarlo súper en limpio, hay una información que la persona puede transmitir telepáticamente que tiene que ver con su fin en este plano. sí, fíjate que a tal punto que lo que más habitualmente suele ocurrir es el sueño telepático, por eso yo he entendido muchos casos de gente que ha venido a decirme, mire doctor, estoy con un miedo árbaro porque me parece que yo maté a distancia a mi abuelo. Claro, claro. Siéntese, cuénteme. Entonces la persona dice, porque yo hace tres meses tuve un sueño y lo vi al abuelo que le pasaba esto, lo otro, lo teníamos que internar, pasaba tantos días, lo operaban, no daba resultado y se moría. Y resulta que después ocurrió eso, no habrá sido yo que se lo transmití, usted captó telepáticamente lo que ya estaba en germen en el psiquismo inconsciente de su abuelo. Es Antonio Laceras en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta es una pregunta para el doctor Antonio Lacera, primero y principal feliz cumpleaños. Y bueno, mi pregunta es sobre las voces que uno escucha a veces en la casa. obviamente siempre de un familiar. Cuando no está ahí, ¿a qué se deben? ¿Son buenos? ¿Son malos? Bueno, estas son, yo la escuché a mi mamá desde su cuarto llamarme y cuando no estaba mi mamá. Yo sé que mucha gente le pasó lo mismo. Escuchar a un ser querido cuando no está o de una persona conocida cuando no estaba en la casa. Así que quisiera saber a qué se debe, si son buenos o malos. Antonio. sí, suelen ser lo que en parapsicología llamamos una alucinación telepática. Cuando digo alucinación no tiene nada que ver con ningún cuadro psicopatológico, nada, sino que la captación telepática de alguna manera tiene que ser atendida por el testigo en este momento nuestro urgente. Entonces, de la misma manera que a veces puede sentirse una voz que te llama, otras veces podés sentir un sonido, pero no necesariamente eso está ocurriendo, sino que es la manera de tomar conciencia de que un ser que está lejos de donde está uno, o también puede ser alguien que desencarnó, está manifestándose a uno mismo, a la persona, pero eso hay otro fenómeno para el psicológico, eso es bien telepático. Es Antonio Laceras, tu consulta en el 11 27 84 1073. Hola, qué tal, buenas noches, cómo andás, estoy escuchando el programa y le quería hacer una consulta a Antonio, el tema es el siguiente, que yo, mi abuela murió en el 2009, entendés, y hay muchas veces que yo sueño con mi abuela pero todos los sueños que tengo es como que, no sé, ella está arriba en un colectivo y me llama, me dice, vení, vení, yo no voy, o por ahí de repente, no sé, se sube a un taxi y me dice, vamos, vamos, y yo no voy, pero siempre me quiere llevar a, no sé, o sea, sea un transporte, sea cualquier cosa, pero me quiere llevar y yo le digo que no. Este, ¿quiere decir algo eso? Mi abuela en sueños me quiere llevar y yo le digo siempre que no, Antonio. Sí, sí, es muy difícil responder porque me faltan datos, por ejemplo, la abuela está viva o no, este es un dato fundamental. Según lo que dijo el oyente, al principio quizás no se escuchó bien, pero sí, murió en 2009, dijo. Ah, bueno, yo esa parte no la pude oír. Entonces, ahí sí ya tengo más datos. Esto en general son sueños que tienen que ver no con lo parapsicológico, sino con lo psicológico. El soñante no ha hecho el duelo correspondiente, a veces los duelos llevan muchos años. Quizás conscientemente si habláramos ahora con él, dice, no, yo no me acuerdo durante el día, no me acuerdo de la abuela. Bueno, por eso me acuerdo en sueños. Y me está pidiendo que venga, que acompañarla, que esté con ella, pero obviamente de los sueños se puede decir cualquier cosa, menos que los sueños sean torpes. Si la abuela ya ha desencarnado y está diciendo vení conmigo, es muy atendible que el soñante diga no, no voy. Claro, no voy. En todo caso venimos, veniste vos para acá. Claro. Estamos en vivo. En un rato vamos a volver con Antonio para seguir con este consultorio que tiene muchas preguntas que ustedes pueden seguir enviando al 11 27 84 10 73 pero como siempre hay mucha ansiedad que calmar sobre todo para conectarse directamente con Antonio en sus redes sociales y en su sitio web, Antonio. Sí, con todo gusto. Bueno, mi página web donde van a encontrar explicaciones de todas estas investigaciones que decimos y demás www.antoniolaseras.com Ahí están también mis últimos libros, los cursos que estamos dando a distancia antoniolaseras.com En Twitter me encuentran arroba laseras Antonio laseras Antonio en Twitter en Instagram a laseras uno a laseras con el número uno al final y mi página en Facebook muy simple Antonio Las Heras. Volvemos en un ratito ¿te parece Antonio? Claro que sí, me quedo acá escuchando el programa. Quédense ustedes también, estamos en vivo, así abrimos la noche del jueves 15 de julio en vivo hasta la medianoche la verdadera trasnoche paranormal La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La noche paranormal La noche paranormal Por Bebana Radio En historias de Uber el viaje que no quisiera repetir Resulta que viene el auto por la zona de Ciudad Vita Es muy común que por esa zona vivan muchos gendarmes y policías porque está la escuela de gendarmería Bueno, sube una gendarme uniformada y tenemos que ir hacia los bosques de Ezeiza En el fondo de todos los bosques hay un destacamento de donde salen los gendarmes aparentemente y bueno, la tenía que llevar ahí Llegamos para el lado de la AFA y entramos por la calle para dentro del fondo de los bosques de Ezeiza Cuando venimos ingresando al bosque de los dos lados hay parrillas es un bosque muy frondoso con muchos árboles y bueno, teníamos que llegar hasta el fondo de todo Una oscuridad para esto eran las 3 y media o 4 de la mañana y no se podía creer la oscuridad que había pero bueno el viaje había que hacerlo y me sentía protegido estaba con una gendarme Bueno, comenzamos el viaje y entramos para lo que es la zona del bosque y a mitad de camino entre las parrillas se veía fuego como que estaban cocinando en la mitad de las parrillas en el medio de la nada a esa hora que estén haciendo un asado algo imposible pero bueno la gendarme me dice bajó un poquito la velocidad que quiero ver que está pasando Nos acercamos al lugar y nosotros desde la ruta y adentro unos 30 40 metros hacia dentro del bosque en una de las parrillas en las mesas había como 15 personas con túnicas blancas y una fogata habían hecho en el piso ni siquiera en una parrilla es una zona donde no podés prender fuego por los árboles que hay hay muchos pinos y todo eso y puede producirse un incendio entonces directamente la gendarme me dice llámame hasta el destacamento que voy a denunciar para que vengan y apaguen el fuego o notificarle esto bueno hasta ahí todo re lindo no hay una puta luz no se ve nada llegamos hasta el destacamento queda en el fondo de todo la luz cortada en el destacamento la gendarme se baja se queda ahí en la guardia supuestamente para notificar lo que había pasado bueno la cagada que yo tengo que salir de ahí adentro unos 6-7 kilómetros con la oscuridad total bueno arranco el viaje para salir nuevamente a la autopista y llegando a donde estaba esta gente toda esta gente estaba parada en la ruta de un lado y del otro yo tenía que pasar en el medio no sabía que carajo hacer agarré prendí todas las luces adentro del auto puse las luces altas aceleré y dije si se me cruza uno lo pasa por arriba bueno agarré pasé por el lado de todos ellos y venían rezando con velas no sé se dirigían de vuelta para el lado de la salida y les juro que no quería ni mirar por el espejito puse la música a todo volumen y el espejito del medio lo empuje para arriba no quería ni mirar vaya a saber qué era lo que estaba haciendo esa gente ahí y bueno esta fue una historia no muy linda una de esas noches que no quisiera repetir de Uber un abrazo grande y si alguno sabe qué pasó espero que me lo cuente contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctorlocutorok hola héctor buenas noches mi nombre es santino y soy de buenos aires soy muy fan de la radio de la trasnoche la escucho desde que empezó y te quería contar una historia que a mí me pasó que para mí fue horrible y hasta el día de hoy sigo pensando en eso y cada vez que pienso en eso no sé por qué pero me pongo nervioso bueno voy con la historia nosotros habíamos el año pasado nos fuimos a dos ocasiones a Entre Ríos tengo familia allá y habíamos alquilado en un hotel era muy normal al principio conocimos al al gerente nos dijo bueno pero hay problemas con la luz todo eso nos dijo y nos decimos que era porque era algo minúsculo no es que hay errores con la luz yo ya pensé que es algo de terror yo en ese tiempo no creía en cosas así paranormales pero después de que me pasó sí creía el primer día fue bastante normal el segundo también al tercero ya se empezó a poner fea la cosa porque a eso yo ahora de quedarme bastante con el celular hasta tarde y una noche a eso de ya de las 3 eran 13 y 20 de la madrugada yo con el celular empiezo a escuchar como la puerta del baño se empieza a abrir y a cerrar y yo no me asusto digo bueno uno de mis papás habrá que ir al baño sigo no pero después de 5 minutos de que haya pasado eso ahora si yo me asusté veo como mi perro se altera se le para las orejas todo y empieza a ladrarle empieza a ladrarle a la puerta del baño enojado o sea mostrando los dientes y cuando yo quiero ir a ver que pasa o sea cuando estaba por salir de la habitación la puerta se cerró sin o sea sin que nadie la cerrara se cerró y yo me cagué todo me volví a la a la cama me tapé hasta la cabeza y mira mira me quedé ahí hasta las 8 9 de la mañana y después pude dormir porque después no dormí toda la noche es algo que me pasó cuando tenía cuando tenía 12 años hoy ahora tengo 13 y cada vez que me acuerdo no sabes o sea se me pone la piel de gallina te mando un saludo sos un genio y aguante trasnoche para el normal muy buenas noches Héctor Azul y a todos los bebaneros y les habla Dani Yakuza y hoy quería compartir con ustedes una historia que le sucedió a mi abuela hace muchos años un día mi abuela iba a visitar a mi papá que estaba internado en el hospital Álvarez cuando iba caminando por un pasillo muy largo que conducía hasta la sala donde él estaba internado siente como le tiran del pelo muy fuerte cabe aclarar que en ese momento mi abuela usaba el pelo corto por lo tanto sintió con más intensidad ese tirón de pelo y fue tal la intensidad que al sentir ese tirón de pelo la tira hacia atrás es decir la empuja hacia atrás bueno sucede esto mi abuela continúa caminando y sigue su día normal después cuando volvió a mi casa y al relatarnos su experiencia ella nos contaba que no sintió miedo porque bueno era una mujer de campo con muchas experiencias espirituales y paranormales vividas con lo cual no tuvo miedo eso que le sucedió no le provocó miedo por el contrario ella lo que nos explicaba es que lo interpretó como la manifestación de un alma desencarnada que trató de aferrarse a ella de alguna forma y no lo logró así que bueno esa es la experiencia que le sucedió a mi abuela y también quería dejarlo como una consulta para el profesor Las Heras a ver qué piensa él de esta experiencia que le sucedió a mi abuela si realmente fue un alma desencarnada que quiso aferrarse a ella como ella lo interpretó o es otra cosa bueno muchas gracias y aguante la trasnoche un beso buenas noches Héctor cómo estás te habla él de Morón bueno yo te quiero hablar porque estoy en la casa de mi suegra que hace un año y pico que no venía y viste acá que sucede hechos paranormales hace más o menos se van a cumplir cinco años de la cual hubo a mi hija la agarraban de los pies que pensaba que era una broma a mi mujer también y resulta que era algo como un incubus o algo por el estilo que de la filmación que yo hice casera se escuchaban unos extraños grunidos entonces bueno lo que eso ocurrió hace como te había dicho casi cinco años bueno acá volvimos y lo que te quería comentar es que estábamos todos dormidos acá porque está también el dos somier está está también mi cuñada con mi concuñado hasta los nenes y en un momento se escuchaba como pasos como que alguien caminaba atrás nuestro entre un espacio que queda de ancho un metro y algo resulta que no eran pasos pero no había nadie quien caminaba a esa hora eran tres y pico de la mañana yo te quería comentar porque yo creo que voy a estar acá hasta el sábado inclusive no sé si el domingo pero hasta el sábado voy a estar como para contarte hacer una videollamada me gustaría que pasarte la no sé si hoy o mañana pero en algún momento que puedas no sé en qué horario lo querés hacer un saludo grande me olvidé de contarte esto se lo conté a un un flaco que es que vive ahí en Tilcara y es profesor de filosofía el chabón es bastante copado abierto de mente y él me dijo que Jujuy es un gran cementerio digamos Tilcara Purmamarca todo viste en especial Jujuy porque nada durante la época de la colonización bueno hubo nada mucha matanza y es un gran cementerio obviamente no lo vas a leer en ningún lado eso porque no queda turísticamente agradable pero me dijo que en Jujuy hay mucho de esto de presencia no sé como de fantasmas cosas sobrenaturales entonces él lo relacionó desde ese lado desde lo sobrenatural para mí investigando y eso no sé o sea para mí no es no se relaciona con eso no sé siento que como que si te lo tengo de escribir en palabras como que era algo o sea existía eso no era un fantasma o lo que sea existía estaba ahí estaba ahí con nosotros no sé era como algo superior para mí para mí no estaba relacionado con esto del cementerio de los fantasmas y eso son historias reales por teléfono gracias por esperarnos está Claudia Claudia estás en vivo hola Héctor sí cómo estás hola cómo estás bueno primero gracias por esperarme estamos acá estamos en vivo y sé que vos tenés una historia sí una alta historia que me pasó a mí queremos escucharla lo que sí es un poquito larga porque los detalles son importantes digamos pero bueno trato de resumirla esto me pasó el año pasado más precisamente fines de diciembre del 19 comienzo del 2020 yo estaba mal en el trabajo y empecé a me la voy a llorar 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 desconsoladamente y yo ya había tenido episodios años anteriores con ataques de pánico viste fobia todo ese tipo de cosas bueno en la cual he estado medicada bueno la cuestión que esta vez me pasó lo mismo y me largué a llorar a llorar a llorar lo cual tuvieron que llamar a mi a mi pareja para que él me vaya a buscar porque no paraba de llorar desconsoladamente y después bueno me vio el psiquiatra el psiquiatra obviamente no cree en cosas paranormales y me dice no es un ataque de depresión de estrés un pico de estrés bueno cuestión que yo me quedo en mi casa y dormía todo el día dormía 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 ahí estaba agotada cansada yo haciendo alusión de que digo debe ser no sé depresión algo de eso bueno dormía las gatas yo tengo dos gatas y las gatas me estaban volviendo loca literal o sea por ejemplo mis gatas son re tranquila todos y no se me acercaban a mi y por ejemplo estaban todo el tiempo aullándome pero de una manera alocadamente pidiéndome comida pidiéndome agua les daba agua les daba comida y todas las gatas estaban desesperadamente locas bueno pasan pasan los días así qué sé yo bueno yo estuve tirada en la cama durmiendo muy cansada te repito muy cansada muy agotada y una amiga de acá enfrente de casa hace su cumpleaños en una casa de fin de semana a la cual yo no la conocía fui a la casa y la casa para mí era como si lo hubiese conocido toda la vida como yo dije acá yo ya estuve ¿entendés? o sea esto fue en febrero yo ya estuve acá y bueno la cuestión que estuve y me sentí en esa casa como si la conociera como si hubiese estado toda la vida ahí en esa casa como si era mía cuestión que bueno un día de esos días de febrero yo estaba prendiendo una vela acá en casa no me acuerdo por qué era pero bueno estaba prendiendo una vela y justo acá mi hermano de casualidad la mañana que nunca jamás viene y me dice no ¿cómo aprende vela acá adentro? dice ¿no sabes que los espíritus se te pueden quedar en la casa? ay le digo son todas boludeces le dije yo y bueno la cuestión que viste yo estaba un poco mejor pero seguía con el cansancio y todo este tipo de agotamiento y lo que tenía era que sí hola y se cortó justo uy 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 Dios mío reconectamos el ritual radiofónico de todas las noches en concepto 95.5 la noche paranormal Estamos llamándola en vivo. Es muy extraño lo que acaba de pasar. Se apagó. ¿Estás ahí, Claudia? ¿Claudia? Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, fue muy extraño y muy paranormal lo que acaba de pasar. Te quiero contar a vos y a la gente. Se apagó la computadora directamente. Como si hubiesen desenchufado el aparato. O sea, justo cuando te estabas metiendo en la historia. Sí, es más, mi marido me dice, ¿no le habrá gustado la historia? Le digo, ya recién empezaba. Y me dice, o se cortó solo. Se cortó todo. Se apagó. Esto es un aparato, le contamos a la gente donde está conectada la línea telefónica. Se apagó como si lo hubieran desenchufado y estuvo todo enchufado. Tuve que reiniciar el equipo. Una cosa muy extraña, Claudia. Uy, no pensemos que yo soy un pararrayo de historias, te digo. Pero yo creo en estas energías. Por eso te lo cuento también. Bueno, ahora sí, te escuchamos. Sí, sí, sí. Bueno. No, no, no. Te digo que, es más, mi hijo me carga y me dice, sos el pararrayo de lo paranormal, mamá. Claro. Bueno, creo que había quedado en que, a ver para que me acuerde. Ah, había quedado en que se me había empezado a prender las cosas. Sí. Se me había empezado a prender el aire acondicionado solo, se prendía y se apagaba solo, el televisor. Todo me pasaba a mí, ¿eh? O sea, en mi casa somos cuatro y todo me pasaba a mí. El televisor se me prendía solo, el microondas andaba solo y me decían, no, no puede ser. Le digo, sí, sí, le digo, te juro. Esto le cuento, le comento a mi hermano. Mi hermano, yo no sabía, te digo, sinceramente, la verdad, no sabía, me enteré ese día cuando él me dice. Le digo, vos sabés qué, le digo, me parece que, porque él es técnico electrónico, yo le digo, puede ser que se prendan las cosas. Él me dice, no, dice, capaz que tiene un espíritu. Le digo, sí, un tarotista de México me dijo eso. Le digo, y me dice, tenés que hacer limpiar la casa. Y él tiene un amigo que hace, practica la religión en un banda. Entonces le digo, no, mirá, yo no, viste, que yo le digo, no creo mucho en esas cosas. Aparte, seguramente me cobra, viste, y son caros esos trabajos. Le digo, no, no, deja. Me dice, no, no, mi amigo no te va a cobrar y qué sé yo. Le digo, bueno, me hizo comprar un montón de cosas que son para hacer la limpieza. Y este muchacho vino a casa y, bueno, me hace quedar a mí sola junto con las gatas, solamente se quedaron. El perro me lo hizo dejar afuera. Los chicos y mi marido se quedaron afuera. Y, bueno, entra, viste, el muchacho, empieza a preparar todo. Yo no lo conocía a este muchacho, lo conocí ese día. Y empieza a preparar todo. Bueno, yo la cancherie, viste, le digo, mirá, mirá, Gustavo, le digo acá que no venga ningún espíritu. Le digo, acá, si viene algún espíritu, sí que sé yo, le digo, la voy a sacar cagando. Me dice, porque le digo, me dijeron que es una mujer. Entonces yo agarro y, bueno, termino de decir eso. Y ya te juro, no había una ventana abierta porque me se hizo cerrar todo, todo, todo. Y se cae lo que es el bastón del país. El bastón del país se cae, pero es de bronce. No sé si vos lo conocés o no, pero es un bastón. Bueno, el bastón del país, del que invocan, es de bronce. Lo estamos googleando, y la gente también que lo googleen para ver de qué se trata, porque me imagino que es algo bastante pesadito, ¿no? Claro. Pesadísimo. Es un bastón pesadísimo de bronce, porque yo después lo levanté, porque no podía creer que yo termino de decir eso. Y al mismo tiempo, cuando yo termino de decir eso, a que no me vengan a joder a mí acá, que se yo hace, no me la cancheto, me dijo, Gustavo, el chico este que cura, me dice, nunca desafíes a una entidad. Y se cae el bastón solo, ¿entendés? Desde apoyado en la pared, se cae al piso, y hizo un ruido terrible, porque es pesadísimo. Bueno, ahí yo ya entré como que, opa, acá está pasando algo en serio, dije yo. Y bueno, la cuestión que él hizo toda la curación, empezó a hacer una curación, invocó al espíritu del país, hasta ahí yo venía tranquila, porque yo ya había visto una invocación de pa y may, o sea, un ritual, un banda, pero fue de unos vecinos, que se yo, me invitaron, fue y me llamó la atención. Pero a mí no me asustaba esto, que el muchacho venga a curar. Cuestión que, bueno, la cuestión que empieza a limpiar la casa, y pone unos, como unos papelitos, que se yo, arriba de unos platos. Sí. Mi nene, mi nene que tiene 13 años, también es bastante perceptivo en algunas cosas, y él, vos sabés que él dice que le daba miedo en el antebaño, le daba miedo ir al baño porque salía corriendo, como que sentía que iba a tocar algo. Y, bueno, entonces la cuestión que él pone, los cositos, esto que cubra la casa, no sé, yo me pregunté, lo pone en los platos y los platos se reventaron, pero uno, por ejemplo, en mi dormitorio se reventó como en 20 pedazos, por decirte. Solo, así, era plaf, así, él hablaba, qué sé yo. En el antebaño donde mi hijo también tenía miedo, no sé, no, no, te juro que quedaron todo hecho triza, era polvicio parecía el plato. Y después, lo que sí, mis gatas, una estaba tranquila, una es como que lo miraba al pa, y la otra parecía, viste, como cuando vos soltás un globo con aire, que no sabés dónde va a terminar, dónde va a caer, viste, que se va para allá, para acá, salta para todos lados, o una pelotita de esas de goma que no sabés dónde va a terminar, bueno, la gata la tenía desesperada, desesperada, mal, mal. Bueno, cuestión que terminamos de hacer toda la limpieza, me rompió como cinco o seis platos, y se puso a hablar conmigo, y yo tengo en mi casa hecho un mural, que yo, de una mano de Fátima, al cual yo quería hacerlo, pero bueno, yo no sé dibujar, entonces le pedí a mi vecina que me lo hiciera, a que ella me lo dibujara en la pared, a la mano de Fátima, que es un tamaño grande, me la dibujó, y tiene un ojo, la mano de Fátima. Bueno, yo lo pinté, bueno, y el pai estaba sentado en la punta, y obviamente que hablan todo en portugués, y uno te cuesta horrores poder entenderle, y de lo más bien que estaba mirando, me dice, ahí está, o sea, te lo traduzco en castellano, porque me costa, dice, ahí está el portal, me dice, y yo le digo, ¿qué? me dice, ahí está el portal, me dice, acá, esto dice, abrieron un portal y no lo hiciste vos, me dice. Entonces yo la miro y le digo, no, no lo hice yo el dibujo, me dice, no, 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 me dice, ahí está la persona que te está buscando, tiene relación con esta persona que hizo el dibujo. Entonces yo digo, pero ¿quién? Y me dice, bueno, entonces yo ahí me dice, una persona que falleció hace cuatro años, más o menos, un poquito más, me dice, cuatro años y medio, me dice. Entonces yo, hace tres años recién que yo estaba viviendo acá, ¿entendés? O sea, en el barrio. Entonces digo, pero yo no conozco a nadie, me dice, y tiene que tener relación con, entonces ahí relacioné la mamá de esta chica, hacía exactamente cuatro años y medio que había fallecido, a la cual yo nunca conocí. Yo nunca la vi porque cuando yo vine a vivir ya ella había fallecido. Claro, claro. Y acá los vecinos, los vecinos, y ella misma me dice que siempre le hago acordar a su mamá por la contextura física, de hecho ella me ha dado cosas de la madre, me dijo, si vos no te ofendés, yo zapatos, botas muy lindas, qué sé yo, todas que usaba la madre, que ella venía de trabajar, dicen, trajecito, bueno, mi uniforme también es así, y los vecinos mismos y gente de acá, y ella misma me dijo, me haces acordar tanto a mi mamá. Y yo digo, bueno, qué sé yo, yo lo tomé como ella me lo dio, bueno. Entonces cuando me dijo el pai eso, me dijo, está relacionado con esa chica, le digo, pero yo no la conocí a esta mujer. Me dice, no, te está pidiendo ayuda, me dice, necesita elevarse, me dice, todavía no se fue. Entonces yo le digo, bueno, ¿viste? O sea, le digo, ¿qué tengo que hacer? No, me dice, no, ahora vamos a lograr que ella se leve, porque ella considera en este momento que realmente ahora sí se puede ir, en paz y tranquilidad. Bueno, la cuestión que la hija, mi vecina, la cual hoy es amiga mía, al poco tiempo que la madre se muere, ella quedó embarazada, quedó sola, o sea, pasó por muchas cosas muy feas, muy, estaba muy sola, qué sé yo, y como que encontró contención en mí, que yo me hice muy amiga de ella, y en las vecinas, y en gente con la que no se juntaba, se empezó a juntar, y es como que ya no estaba sola, como cuando, cuando fallece la madre, ¿entendés? claro, claro. Entonces como que estaba más acompañada, y yo creo que, dije, bueno, a lo mejor debe ser eso, digo, debe ser que la madre habrá estado todo este tiempo acompañándola en cierto modo, le digo, para que, y bueno, y ahora debe considerar que, que ya está bien, que está acompañada, que se tiene que ir. Bueno, pasó, se hizo la limpieza del muchacho, se fue, qué sé yo, y a los dos días yo fui y le conté a, a esta chica, a mi amiga, digo, mira, me pasó esto, esto y esto, yo sé que vos no crees en nada, le digo, pero me pasó esto, esto y esto, y ella se me larga a llorar, de una manera desconsolada, y me dice, vos sabes que, o sea, el mismo día, escuchate esto, porque es re loco, pero el mismo día que yo estoy haciendo la limpieza acá en mi casa, que fue un miércoles, ese mismo día, la vecina de al lado, que son parientes, son primas lejanas, que se hizo la cuestión que esta mujer, era tía de ellos, la chica, la prima de ella, dice que la vio en el patio, y la vio a, a esta mujer, a Graciela, la vio en el patio, y ella se asustó, porque dice, la vía a la tía, dice, con cara triste, pero dice, a su vez como que estaba como, como yéndose, o sea, el mismo día que yo estaba haciendo la limpieza acá, ellas la vieron en el patio, de la casa de ellas, que son vecinas, patio linduro, sin honor, re loco, entonces ella se me la va a llorar, y me dice, vos sabes que, me dice, bueno, no te quiero dar los nombres, pero bueno, dice, vos sabes que Pepita, me dijo, mi prima me dijo, que la vio a mi mamá, dice, en el patio, digo, ¿cuándo? me dice, el miércoles, digo, bueno, el miércoles yo estaba haciendo la limpieza, entonces yo le pregunté, si ella nunca había sentido nada en la casa, y me dice que sí, que ella sentía, que se le movía la mesa, que se arrastraba la mosquilla, que se yo, todas esas cosas, pero nunca le prestó atención, porque ella no cree en esas cosas, la cuestión, bueno, yo menos, me digo que entre risas y tú, le digo, sos una guacha, le digo, tu mamá te estaba buscando por todos los medios, le digo, como no le diste bola, le digo, saltó a la vecina, saltó a tu prima, que también es vecina, claro, se quiso hacer ver, tremenda, la verdad, una super historia, una super historia, sí, y bueno, y después de ahí, cuando me dijo este muchacho del país, me dijo que la elevaron, y qué sé yo, nunca más, nunca más sintió nada, no, nunca más sintió nada de ruido en la casa, la otra chica tampoco, y yo tampoco, gracias, gracias, gracias Claudia por contarlo, la verdad que valía la pena toda esta historia para saber que, y era un poco larga, pero bueno, y después tengo miles, bueno, otro día charlaremos de las demás, te mando un beso gigante, dale, muchísimas gracias, muy bueno el programa, te juro que no puedo dormir a la noche, pero no porque me dé miedo, sino porque me atrapan las historias, qué bueno, bueno, gracias, gracias, ahora fuiste protagonista vos, te mando un beso, bueno, un beso grande Héctor, y muy bueno el programa, gracias, excelente, gracias, estamos en vivo, la trasnoche paranormal, original, y vos, estás ahí, 11 27 84 1073, en la palabra vivo al 11 27 84 1073, salís al aire, contame tu historia en vivo, 11 27 84 1073, o grabala en un audio, o escribila, hola bebaneros, quería decirles que estoy escuchando la transmisión del día martes 13, y con respecto al garante, excelente serie, en mi familia nos pasó, mi abuela murió, sin cumplir su parte del trato, y esto se pasó, ella pidió estar con quien fue mi abuelo, su gran amor eterno, él murió relativamente joven, y ella nunca cumplió su promesa, la cuestión es que al ser la primera mujer, esto se está cobrando ahora conmigo, siempre termino sin amores, gracias por escucharme, hola Héctor, buenas noches, soy de Comodoro Rivadavia, Chubut, soy recolector de residuos, una noche, estábamos haciendo la recolección, un compañero se fue a sacar la basura, al lado del canasto había un niño, y cuando fue a sacar la basura, el nene salió corriendo y se perdió en una pared, se asustó mucho, subió al camión, no quiso volver más a ese recorrido, después preguntando nos dijeron que en esa parte a un nene lo chocó y mató un vehículo, un saludo grande Héctor, te escucho siempre, mi hija es fanática tuya, mandale un saludo a Luna Rivas, un beso a Luna Rivas. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería contar una historia que me pasó trabajando en una fábrica de noche, yo trabajaba en una logística grande, bueno, me toca turno noche, tenía compañeros que eran medio jodones también, yo me prendía en el juego de ellos, y bueno, se contaba que acá había muerto una persona de muchos años, que trabajó acá mucho tiempo, y yo tenía la costumbre de poner zapatos abajo de la puerta, tenía unos zapatos de seguridad que había encontrado, y los ponía abajo de una puerta que estaba más o menos en la altura de un metro y medio, entonces vos tenías que subir una escalera para entrar al cuarto, un depósito de insumos. Bueno, yo ponía los zapatos abajo de la puerta, y daba la impresión de que había alguien adentro del cuarto, y los pibes no querían entrar a veces, los pibes nuevos, re asustados, y le decíamos, le contábamos la historia que a veces había apariciones raras acá, o que se movían los pales, cuestión que una noche me toca trabajar enfrente de esa puerta, pongo los zapatos como siempre, para hacer una broma con otro compañero, un pibito nuevo, y te puedo asegurar que los zapatos se movieron adentro, y entramos al cuarto, el cuarto tiene una sola entrada, una sola salida, así que nos quedamos pensando, los dos no queríamos, nos asustamos, no queríamos entrar a mí, a ver, cuando fuimos al cuartito ese, los zapatos estaban en el fondo del cuarto, como que los zapatos se movieron sol, así nomás, y bueno, ahí quedó, ahí quedó la broma, no sé, nos hizo más la broma, nada, así que, la verdad que nos asustamos un montón. Tras Noche Paranormal Original Héctor, mi historia comienza cuando yo tenía siete años, una noche no tenía sueño, en ese momento, compartía la pieza con mi mamá, los pies de mi cama daban a la puerta de la habitación, donde teníamos una cortina, mi madre apaga la luz, para que yo me durmiera, y yo me quedo sentadita en mi cama, en la oscuridad, cuando de repente veo una entidad gigante, negra, enorme, con capa y sombrero, con la cara quemada, me miraba desde la puerta, yo quedé impactada de lo que veía, me tapé con las frazadas, sin quitarle la mirada de los ojos, y me dormí, unas noches después, le cuento a mi madre, me llevaron a la iglesia, bendijeron todo, y no lo vi más, todavía me acuerdo de esta experiencia, hoy tengo 31 años, saludos Viviana, muy bueno el programa, hola Héctor, tengo una historia para contarles, soy Cata de Rosario, era para contarles que cuando me mudé a mi casa, a los 6 años, siempre tenía una sensación muy fea, que me hacía llorar, y siempre veía una sombra negra, al igual que mi madre, muchas veces invité a mis amigos, y también vieron esa sombra, recuerdo que una vez me enojé, y empezaron a volar unas botellas, se dice que era la vieja que vivía ahí, y en la casa en la que estoy ahora, siempre me dio parálisis, y en algunas fotos familiares, llegó a salir esa misma sombra, solo que ya no con la frecuencia de antes, tengo entendido que muchas personas, son de ver este tipo de entidades, también me olvidé de contar, que una vez en un viaje a corrientes, estaba yo corriendo por el pasillo, con mi primo, cuando vimos a una sombra, solo que con un sombrero, y a esa cierta edad, no me dio miedo, pensé que era mi tío, lo salí a buscar, cuando salí afuera, no había nadie, contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 107 3, grabala en audio, y envíala por whatsapp, al 11 27 84 107 3, o sumate al vivo de instagram, en arroba, Héctor Locutor OK, Hace un rato les dije, que la mayor parte, de las leyendas prehispánicas, y en realidad la mayor parte, de las leyendas de distintas civilizaciones, se conservaron gracias, a la tradición oral, gracias al boca en boca, y hoy nos vamos a concentrar, en las leyendas del México prehispánico, del México precolímpano, en vino previo, a la llegada de los españoles, a este continente, y vamos a empezar con un hit, con un clásico, que nunca falla, La Llorona o La Malinche, aunque esta leyenda, tiene varias versiones, las cuales se han ido modificando, por supuesto, con el paso del tiempo, como es común, la más difundida, dice, que La Llorona surge, de un romance, entre una mujer indígena, con un español, de una relación, en la que nacen tres hijos, que ella amaba profundamente, y cuidaba un montón, sin embargo, el padre no quería, aceptarlos de ninguna manera, como parte de su familia, por lo que siempre, que la mujer le pedía, formalizar de alguna manera, la relación, siempre la ignoraba, y se hacía el desentendido, tiempo después, este español, se casa con una mujer española, a partir de ese dolor, y de esa traición, la mujer azteca, se dirige al lago de Texcoco, con sus hijos, para ahogarlos ahí, y después, suicidarse, hay una versión, por la cual, también es llamada, y conocida, como La Malinche, que dice, que en realidad, esta Malinche, o Llorona, era la pareja, del conquistador, Hernán Cortés, la pareja, habría tenido un hijo, pero el conquistador, se lo sacó, cuando regresó a España, y es ahí, cuando La Malinche, se suicida, en el lago, se dice, que desde entonces, se escucha, en este lago, en el lago de Texcoco, el lamento, de una mujer, que grita, por sus hijos, algunos dicen, que va vestida de blanco, como una novia, y deambula, sin rumbo, hasta desvanecer, en la oscuridad, del lago, también se habla, de muchísimos fantasmas, en la cultura azteca, según el fraile, Bernardino de Zajagún, que fue un misionero, franciscano, que fue autor, de varias obras, en Nahuatl, y en castellano, consideradas, como documentos históricos, valiosísimos, para reconstruir, la historia, del México antiguo, hay un libro, que él tiene, que es historia general, de las cosas, de la nueva España, y habla, de la aparición, de los fantasmas, fantasmas, que se atribuían, al dios, Tezcatlipoca, y el primero, era Cuita Platón, era una mujer pequeña, de cabellos largos, hasta la cintura, con un andar, muy parecido, a un pato, medio rengo, bueno, Cuita Platón, se aparecía, a los hombres, cuando éstos, iban al baño, los sorprendía, los asustaba, y quienes la veían, volvían a sus casas, temblando, de miedo, con la convicción, de que tarde, o temprano, morirían, o les iba a ocurrir, alguna tragedia, cruzarse, a Cuita Platón, era una especie, de mal presagio, y si alguna persona, quería atraparla, le iba a resultar, absolutamente imposible, porque esta figura, fantasmal, era súper escurridiza, la última forma, era cuando, el dios, de Escatlipoca, se aparecía, en forma de coyote, para impedir, el paso a los viajeros, o para advertirles, de algún peligro, o de alguna desgracia, en el camino, como dando aviso, previo, a que se iban a cruzar, con este fantasma, y dando también, la bienvenida, a una figura, protagonista, en la mitología, azteca, que es, el coyote, otra de las, leyendas, del México, prehispánico, es la leyenda, del hacha nocturna, una de las más, antiguas, del México antiguo, tampoco, es de las más conocidas, la verdad, es que, se había perdido, con el tiempo, pero, sin duda, en su momento, llegó a causar, realmente, muchísimo terror, entre los habitantes, esta historia, se encuentra relacionada, también, con el dios, esta escatlipoca, que era conocido, por ser, el señor, de la oscuridad, del señor, de lo invisible, y la leyenda, cuenta, la leyenda, del hacha nocturna, que, de noche, en los lugares abiertos, se puede llegar, a escuchar, el ruido, de un hacha, cortando madera, y que, si uno, se acerca, a este ruido, puede encontrarse, con, el hacha nocturna, que es, un hombre, sin cabeza, y con el torso abierto, de par, en par, con órganos, a la vista, ¿qué pasaba, si te enfrentabas, al hacha nocturna? Si lograbas, tomar, el corazón, cuenta la leyenda, podías llegar, a pedirle, el deseo, que quisieras, el hacha nocturna, tenía la capacidad, de concederlo, todo, felicidad, amor, riqueza, lujo, éxito, pero, nada bueno, esperaba para vos, si este espectro, lograba, atraparte. Otra de las, leyendas, más conocidas, del México, prehispánico, es la mujer, del Nahual, en la selva, de Chiapas, dicen, que suceden, cosas extrañas, que aterran, a sus pobladores, que se niegan, a salir, por las noches, por temor, a que una bestia, maldita, que ataca, a hombres, y animales, sin piedad, alguna, haga lo mismo, con ellos, todo, se remonta, a la antigüedad, cuando la mujer, de un curandero, del curandero, del pueblo, empezó a celarlo, a ella, le molestaba muchísimo, que las mujeres, absolutamente, agradecidas, por las curaciones, de su marido, o por las curaciones, que su marido, le había hecho, algún miembro, de su familia, le regalaran, fruta, maíz, verduras, y muchas otras cosas, a su esposo, esta mujer, creía, que las otras mujeres, del pueblo, querían quitarle, a su marido, así que lo que hizo, fue internarse, en lo más profundo, de la selva, de Chiapas, donde realizó, una serie, de conjuros, y pidió ayuda, a los espíritus, malignos, tras convulsionarse, se arrancó, la piel, hasta que su cuerpo, quedó ensangrentado, se convirtió, de esta manera, en un jaguar, esa noche, mató, a una mujer, que había sido curada, por su esposo, previamente, y a toda su familia, además, destrozó, la vivienda, y mató, a los animales, los hombres, del pueblo, se organizaron, querían cazar, este jaguar, y mientras ellos, lo buscaban, la mujer, seguía matando, a las mujeres, que se acercaban, a su marido, el curandero, empezó a sospechar, de su mujer, de su esposa, por qué se iba, por las noches, por qué de pronto, desaparecía, por qué tenía, lastimaduras, en algunas partes, de su cuerpo, que no podía explicar, así que lo que decidió, fue seguirla, hasta el bosque, y ver cómo, realizaba su transformación, esperó, a que ella, se convirtiera, a enjaguar, para luego, vaciar una bolsa, de sal, en la piel humana, que ella, había abandonado, la sal, lo que hizo, fue secar, la dermis, rápidamente, es así, que al regresar, de cometer, sus asesinatos, la mujer, vuelve, a este lugar, donde había dejado, su piel, y no la encontró, es por eso, que va, camino a su hogar, a su casa, donde enfrenta, a su esposo, y éste intenta matarla, no lo logró, y es por esta razón, que se dice, que la mujer escapa, y aún hasta el día de hoy, habita esas tierras, y se aparece, a todo aquel, que se cruce, en su camino, y que no, tiene piedad, y vamos, con la última leyenda, del México, prehispánico, el fray Bernardino, de Zajagún, relató, en sus escritos, como los pueblos originarios, al escuchar, el canto del caburé, se ponían, muy nerviosos, porque aseguraban, que ese sonido, que el canto, de esa ave, presagiaba, la muerte, hay un, una frase, muy famosa, en México, que es, cuando el tecolote, te canta, el indio muere, este temor, hacia el canto, de la lechuza, del búho, del tecolote, como se lo suele llamar, o del caburé, forma parte, de la leyenda, maya, este temor, hacia el canto, de la lechuza, del búho, del tecolote, del caburé, o de los diferentes nombres, que tiene el mismo ave, forma parte, de una leyenda maya, mucho más antigua, que considera, que esta es, la más sabia, de todas las aves, por lo cual, los demás animales, acudían a pedirle, consejo, solución de algún problema, y esto se ve, en muchísimas civilizaciones, la lechuza, es un símbolo, de sabiduría, pero todo ese prestigio, se derrumbó, cuando las aves, lo invitan a una fiesta, y esta se emborracha, un hombre, que pasaba por ahí, empezó a burlarse, del caburé, este caburé, quedó muy dolido, y es por eso, que empieza, a desarrollar, una sed, de venganza, hacia los hombres, y extiende, su rencor, hacia toda la humanidad, buscó, alguna cualidad, que le ayudara, en su venganza, y eligió, su olfato, fue todas las noches, al cementerio, hasta que aprendió, a reconocer, el olor, de la muerte, y fue así, que se dio, la tarea, de anunciar, al ser humano, su propia muerte, es por eso, que se mantiene cerca, de los lugares, donde alguien, va a morir, huele, la muerte, de cerca, y te anuncia, con su canto, tu hora fatídica, la moraleja, me parece, que queda, con muchas, de estas leyendas, es, cuidado, por donde andas, podés llegar, a cruzarte, a un espíritu, femenino, que te seduzca, hasta matarte, o si por las noches, escuchás un hacha, cortando madera, queda en vos, salir a buscar, su corazón, para pedir un deseo, arriesgándote, a ser asesinado, bueno, no hace falta, que te diga, que te puede pasar, si te encontrás, un jaguar, y acordate, si el caburé, canta, la muerte, puede estar cerca, tras noche, paranormal, Ludmila, estás en vivo, por teléfono, Ludmila, como te va, bien, bueno, primero te tengo que preguntar, cuantos años tenés, 16, voy a poner 17, dentro de poco, bueno, y viviste una historia paranormal, que cual es, nos la contás, si, una de las historias paranormal, fue cuando vivía, en mi casa, con mi hermana, que mi mamá estaba mal, y tuvo que irse, a la casa de mis tías, por un problema, y nos quedamos, yo y mi hermana Rocío, en casa sola, pues yo, me había quedado dormida, en la mesa, porque estaba haciendo tareas, y oí un ruido, en la cocina, estaba la heladera, oí el ruido de la heladera, como abriéndose, abriéndose, veo, y, que creí que era mi hermana, porque se parecía, se parecía totalmente, era igual, solamente, que la parte de atrás, si, en, esa está, como en un momento, yo le pregunto, que hacía, y ella cierra la heladera, yo no le veía la cara, yo creí que era ella, cuando, le pregunto, que estaba haciendo, ella cierra la heladera, y empieza a caminar, me pregunta, si yo quería jugar, las escondidas, en el fondo, porque, en mi casa, está la parte del fondo, que es una pieza, que nadie usaba, en ese momento, y estaba, no había luz, porque los pales, no servían, y estaba todo oscuro, nadie iba para allá, entonces, ella me dice, si quería jugar, a las escondidas, en el fondo, yo, me pareció raro, porque, mi hermana, no me preguntaba, esas cosas, era rarísimo, que me preguntara, eso, entonces, ella empieza a caminar, como, para el fondo, y yo la veía, caminando de atrás, le veía la espalda, nunca le vi la cara, jamás, entonces, mis perros, empezaron a ladrarle, y a durmirle, nunca le vi la cara, se volvió, como mirando, para la pared, estaba, mirando, para la pared, y, perdóname, y justo empezaron, a ladrar, y justo empezaron, a ladrar tus perros, ahora, sí, me siento, Dios, y que te pregunta, me pregunta, si quiero jugar, con esas escondidas, en el fondo, ¿qué pasó? Me pregunta, si quería jugar, con esas escondidas, en el fondo, a vos te pareció raro, sí, me pareció rarísimo, porque ella, nunca me preguntó, o sea, en ese momento, el fondo, había una habitación, que nadie usaba, estaba a por oscuro, porque los cables, no funcionaban, no había luz, y me pareció rarísimo, entonces, empezó a caminar, y aún me seguía preguntando, si quería yo, jugar con ella, a las escondidas, en el fondo, en la oscuridad, me pareció rarísimo, sabía que no era ella, porque le hubiera visto, la cara, y la parte de esa, me hubiera dicho, o sea, me hubiera dicho algo más, me hubiera, al menos, mostrado la cara, o sea, era un espíritu, que tomó la forma, de tu hermana, sí, cuando estaba viviendo, por acá, los perros, le empezaron a dormir, ladrar, o sea, ya sabía, que no era ella, porque, mis perros, no lo hubieran ladrado, no la reconocían, no, entonces, cuando yo veo, que estaban, porque estaban, yendo para el fondo, yo la veía caminando, para acá, en un momento, cuando cruza la puerta, de la pieza, no la volví a ver, pero los perros, seguían gruñéndole, ladrándole, mi hermana dormía, no escuchaba nada, entonces, yo dije, me hice armar de valor, e ir a ver, pero, es como, si los perros, me estuvieran advirtiendo, de que no fuera, porque me empezaban, como, a interrumpir el paso, para que no fuera, y le empezaban a gruñir, y ladrar, y, o sea, eso fue, lo peor que viví, porque, era mi hermana, que había tomado la forma, de mi hermana, o sea, claro, fue lo peor, Dios mío, tremenda tu historia, Ludmila, te mando un beso grande, y digo, no es casualidad, lo que pasó, que tus perros ladraron justo, te mando un beso, bueno, chao, gracias, chao, son doppelgangers, o dobles, ustedes lo saben, porque acá lo hablamos, acá hablamos de todo, a cuantos les ha pasado, sentir que están hablando con alguien, y que perciben algo extraño, como si no fuera la persona, o ver a alguien, que decís, te vi pasar por acá, por casa, no, yo no estuve en casa, yo no entré, cómo no, ver a tu padre, en la cocina, por ejemplo, y luego tu padre entra a la casa, y entonces, ¿a quién viste? ¿Serán espíritus, serán demonios, que toman la forma de nuestros seres queridos, para engañarnos? Contestame lo que quieras, dame tu opinión, numeral trasnoche paranormal, en twitter, o en el whatsapp 11, 27841073, estamos en vivo en Radio Concepto, 95.5 en tu dial, estamos en vivo en Bebana, www.bebanaradio.com, estamos en vivo en youtube, en mi canal, Héctor Locutor, suscribite, si me escuchas por youtube, toca la campana de notificaciones, suscríbete al canal, dejame un like, y un comentario, ayúdame al algoritmo de youtube, para que todo el mundo sepa, que volvió la trasnoche, paranormal, hola Héctor, buenas noches, esto me pasó cuando tenía 7 u 8 años, en ese tiempo vivía en Pontevedra, Merlo, con mi mamá, mis hermanos, y mi familia, una noche estaba acostado en mi cama, me despierto en plena madrugada, y veo al costado, a los pies, una persona de traje, todo sucio y rotoso, me asusté mucho, empecé a gritar, mi padre prendió la luz y no había nada, apaga la luz, se acuesta, y al rato lo veo parado al lado de la cama, incluso sentía el olor a sucio, a podrido, a humedad, como a perro mojado, volvió a encender la luz y no había nada, apagó la luz otra vez, y no volvió a aparecer más, al rato voy a la cocina, y había un corralito de bebé, veo que sale una serpiente de adentro, se viene enrollando por los bordes, y se acerca a mí, me mira fijo, y me dice, shhh, me desmayé, me desperté en el hospital con mi madre, y esa misma noche, mi mamá, mira por la ventana, y me dijo que vio al diablo parado en un portón, mirando hacia adentro, hola Héctor, buenas noches, mira, te quería contar, soy Gabriel, de Jafirita, perdón, te quería contar una cosa que le pasó a una compañera, nosotros somos militares, y bueno, una vuelta, ella estando de guardia, salió a dar una ronda por afuera del edificio, y es un predio gigante, y tenés, afuera tenés dos rondines, a la norte y a la sur, en la sur, hay una capilla, y atrás de la capilla, hay como una arboleda, ella salió, a recorrer, a ver como estaban los rondines, y atrás de la capilla, se encontró con el rondín, se pusieron a hablar, estuvieron un rato, como pasar el tiempo, que se yo, terminan de hablar, y se va, hasta la reja del fondo, y ahí encuentra a otro rondín, y le dice, flaco, que haces de este lado, si vos tenés que estar, de, en el ala norte, si acabo de hablar con el del ala sur, y el flaco le dice, no, dice, yo soy el que está apostado, dice, pero si yo acabo de hablar con alguien, dice, dice, el flaco le dijo, yo la vi, que usted estaba parada, atrás de la capilla, hablando, pero, pensé que estaba hablando por teléfono, o algo, porque, estaba sola, así que, bueno, este, evidentemente, se encontró con el espíritu, de algún, un rondín, dando vueltas por ahí, es un edificio viejo, vos imaginate que, en la época de la dictadura, hubo muchos atentados, mucho, ponían bombas, pasaban muchas cosas, se, me han dicho de, hay alojamientos, y en esos alojamientos, este, se abren las duchas, se escuchan gritos, a mí particularmente, me pasaba de, más que nada, los fines de semana, o a la noche, por ahí, estando de guardia, bajaba a la oficina, y, ahí no hay nadie, o sea, el edificio, durante la semana, o sea, durante la semana, es muy habitado, pero, llegada la tarde, no hay nadie, se vacía por completo, y yo escuchaba, en el fondo, del pasillo, que alguien llaveaba, una puerta, o sea, movía la llave, abría, cerraba, y al rato de vuelta, se escuchaban llaves, abrían, cerraba, y, muchas veces fui a ver, y no, no, no había nadie, le han pasado, a compañeros, que, entraron a, a cierta oficina, y, la puerta se cierra sola, con mucha fuerza, eh, me ha pasado, de estar de guardia, y que, que me golpeen la puerta, y cuando salgo a ver, no hay nadie, cierro la puerta, de vuelta, me encierro, y a los, dos segundos de vuelta, siento que golpean, y, y nunca hay nadie, y, nada, creer o reventar, son, cosas que, a lo largo, uno se termina acostumbrando, y ya no le da bola, pero, que las hay, las hay. Que las hay, las hay, seguro, y me cagué todo, con el perro que ladró, no te voy a mentir, 11, 27, 84, 1073, hola Héctor, buenas noches, soy de corrientes, te quiero contar, lo que nos pasó, a mi familia, nosotros, vivíamos, en casa de mis abuelos, por distintos motivos familiares, tuvimos, que mudarnos, y como no teníamos, a donde ir, o donde quedarnos, el padre de una capilla cercana, nos dejó, quedarnos a vivir, por un tiempo ahí, nosotros cuidábamos, limpiábamos, hacíamos todo, a las dos semanas, comenzaron a ocurrir cosas, mi madre se iba a rezar al altar, como todos los días, y mientras rezaba, se caían las cortinas, las sillas, se apagaban las luces, un día estábamos jugando con unos amigos, y cuando voy hacia el baño, había una sombra de un hombre, sentado, también, se escuchaban susurros de niños, por la noche, y un día mi madre, y mis otros hermanos, habían salido, quedamos mi hermana y yo, en la iglesia, no había nadie tampoco, escuchamos que aplaudían, aplaudían fuerte, yo voy, y no había nada, era la iglesia, la capilla, tenía un portón, nos dijeron que como era un cinerario, había muchas cenizas de muertos, y que todo el tiempo aparecían los espíritus, de los seres, que estaban en las urnas, la noche paranormal, el ritual radiofónico, de todas las noches, La Noche Paranormal, La Noche Paranormal, te vas a caer en las patas, Hector Rossi, está en Concepto 95.5, La Noche Paranormal, por Pepana Radio, el ritual radiofónico, de todas las noches, La Noche Paranormal, Hector Rossi, en Concepto 95.5, Un Nuevo Aire, uniendo a todo el país, por Pepana Radio. Tras Noche Paranormal, Súper Tras Noche Paranormal original, recta final, ya nos vamos acercando a las 12 de la noche, estamos en vivo, por Bebana Radio, www.bebanaradio.com, estamos en vivo por Radio Concepto 95.5, en tu dial, estamos en vivo en YouTube, Héctor Locutor, suscríbanse al canal de YouTube, toquen la campana de notificaciones, comenten, deja un like, todo eso ayuda un montón, a que la gente sepa que la trasnoche original, está al aire, él volvió también, segunda parte de su consultorio, él es el maestro, Antonio Laceras, Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy. Bueno, más preguntas, y en este caso, otro momento, que ocurrió al aire, con una historia de una, escucha bien, una nena fantasma, según lo que relata el oyente, que ahora vas a oír, que se le aparece a su hijo, y que el chiquito la ve, en su cumpleaños, y otra figura luminosa, que vio él como adulto, escucha Antonio. Resulta que le hago el cumpleaños a mi nene, a mi nena, perdón, y va pasando la, la noche, se hizo de noche, bueno, quedaron mis nenes jugando en el pelotero, y de repente, yo estaba con la gente adentro, atendiendo, y me dice mi nene, papi, hay una nenita que quiere, quiere entrar pelotero. Ah, para, 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 escuchame Gastón, porque hace un ratito salió tu audio, vos me habías mandado esta historia en un audio. Sí. Ya la escuché, así que ya que te tengo al aire, te repregunto, porque la historia la escuchamos hace un rato, una nena con una luz, veía a tu hijo, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ya la escuché al aire, oíme, ahora que te tengo en vivo, te tengo que repreguntar, ¿la volvió a ver? ¿volvió a aparecer? Mirá, me dijeron, yo me mudé, porque, después de eso, después de lo que pasó, de lo que aconteció, al tiempo me fui, pero la gente que está viviendo ahí, sí, dice que, vaga, pero no hace nada, no, o sea, no, 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 es, aparece, aparece, yo no sé a qué atribuirle eso, ¿viste? Es un misterio. Y, y tu hijo, ¿pudo describir a la nena, o sea, contar cómo la veía? Sí, sí, me dijo, me dijo que era una nenita, que estaba al costado del pelotero, al lado del árbol, y que, él la llamaba, y no, 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 la nena, no, 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 no entraba, pero que era, se iluminaba, y eso es lo que nos quedó, ¿viste? Porque yo al principio, uno no le cree, ¿viste? Pero después cuando, le dice a la mamá, y viene mi nena, y me dice lo mismo, ¿viste? Como que quedás shockeado, y después lo de adentro del auto, eso fue lo peor, que lo vi yo con mis propios ojos. Repetímelo del auto, ¿qué fue lo que viste? Yo estaba con un compañero, después de eso, dos o tres días, estaba con un compañero, Franco, estábamos tomando cerveza, verano, y yo tenía un 128, que lo entraba hasta el fondo, donde estaba el pelotero, y de repente vemos, que adentro se ilumina, con una persona, pero todo iluminado adentro del auto, estaba todo oscuro, y todo iluminado, ¿qué lo asustamos? Imaginate. ¿Cuándo? Acercando, se veía una figura, pero todo iluminado, cuando lo vamos acercando, se va apagando la luz, ¿viste? Como que se va, como un foco, cuando estás apagando de a poquito. Sí. Cuando llegamos, se apagó todo, pero, imaginate el susto que lo dimos. Pero me imagino, porque lo llegaron a ver. Y yo te propongo algo, le voy a consultar a Antonio Laceras, mañana, jueves, sobre esta aparición, que pudo haber sido, ¿te parece? ¿Me autorizás? Sí, por favor, me encantaría saber, porque no, no hacía nada, o sea, viste, es una criatura, pero, ¿qué te queda, viste? Si es algo bueno, para mí es algo bueno, porque, no hacía nada, o sea, no es, encima de luz, viste, mayormente las cosas de luz son buenas, no sé, digo yo. Una nena que aparecía luminosa, resplandeciente, y que vieron tus hijos. Esto así, mañana se lo muestro a Antonio en vivo, y él va a dar una respuesta. Te mando un abrazo, Gastón. El mañana es hoy, Antonio. Exactamente, exactamente. Bueno, hay que entender que este tipo de manifestaciones son mucho más frecuentes de lo que parece. Lo que ocurre es que aquí el oyente decidió darlo a conocimiento público. ¿Cuántas veces me ocurre a mí en las consultas personales de alguien que me dice, mire, me está pasando todo esto, cosas parecidas a las que acabo de escuchar, pero, por favor, que nadie se entere, porque, a ver si los vecinos piensan que somos una familia de locos, o que mi hijo o mi hija tiene perturbaciones. No al revés. Los chicos son muchísimo más sensibles que los adultos. ¿Por qué? Porque todavía no han pasado ese proceso, ese proceso de prensamiento, digo yo, no de pensamiento, prensamiento, de prensado, de lo normal, es esto de aquí para allá, lo otro no existe, y entonces nosotros mismos vamos dejando a un costado cosas que no les prestamos atención. La sensibilidad de los chicos permite, y esto ocurre. ¿Quién de chico no ha jugado con el amigo invisible? Pero uno está seguro que el amigo invisible para nosotros era visible. Claro. Para los padres, para los adultos, alguien que está haciendo pavadas, jugando ahí en el jardín solo. Uno sabe que había alguien ahí y hasta lo puede describir como lo describe la hija del oyente. Estas cosas ocurren y tal como dice el oyente, nunca, te insisto, nunca es para atacar, nunca es por violencia, nunca es por algo desarmónico. Pero estas entidades se manifiestan en general para dar una información, para dar una ayuda, para manifestarse de que están allí ocupando ese lugar, pero sin ataque ni agresión. Eso de las apariciones, los fantasmas, las entidades atacan, vienen a hacernos un mal, eso de las películas hollywoodenses, eso de las novelas de terror, pero en la vida real es como lo dice el oyente. Hasta como lo dijo la chica, en el momento que inicia esta historia es, papá, hay una nena que quiere permiso para venir a jugar al pelotero. Mirá qué cosa tierna realmente. Bueno, así se manifiestan estas entidades que forman parte del universo. Lo que pasa es que en general no se le presta atención o ya estamos a cierta edad, el que no se ha entrenado, ya está limitado en esas percepciones. El chico lo puede ver y el adulto puede decir, no, está jugando y no ilusión. Una consulta más y cerramos el consultorio. Hola Héctor, mira, soy Miriam, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mira, yo sé que hay gente que sí ha sido atacada por entidades. gente seria, gente creíble. Por ejemplo, una señora una vez aseguró que fue a un cementerio y fue en plena luz del día, aproximadamente al mediodía, y sí fue atacada. Lo que no sé, Antonio Laceras me puede decir que esas no son entidades, sino que son seres como le llaman el del bajo astral o seres demoníacos. Pero sí, sí, en algunos casos hay gente que fue atacada por cosas invisibles. Así que bueno, quisiera que me respondiera esto. Un abrazo grande para todos. ¿Esto es así o queremos convencernos de que es así, Antonio? Una señora me dijo que a ella le ocurrió que la atacaron. Bueno, hasta ahí es el comentario que hace esa señora. Si estuviera estado yo al lado, le hubiera dicho, bueno, ¿cómo fue el ataque? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Porque decirme atacar, yo además otra cosa, yo jamás he hablado de bajo astral, ni esa terminología no la utilizo. Pero además de aclarar eso, esto es nada más que un comentario de alguien que dice, bueno, hay una persona que a mí me merece confianza, que dice que a mediodía en el cementerio le pasó una agresión. Pero ¿cuál fue la agresión? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que apareció? Porque si no nos dicen todo eso, eso es nada más que el comentario que hace alguien. Y a ese respecto voy a contar una anécdota contada por una alumna mía ya hace tiempo, cuando yo les explico estas cosas. Siempre hagan las preguntas, busquen los fundamentos, todo. Yo estaba dando la clase, la señora se empezó a sonreír y ya se reía mucho. Le digo, lo que yo estoy diciendo te está haciendo acordar algo, entonces por favor, compartilo con todos. Dice, es que a mí me pasó eso que dice usted, doctor. ¿Qué te pasó? Bueno, yo iba un domingo a la mañana al cementerio a llevar flores para mis seres queridos, la tumba. Bueno, había viento, eso es verdad, un día de invierno. Voy, como siempre, que una vez al mes voy, dejo las flores, me agacho para dejar las flores, esto, lo otro, me levanto, avanzo para salir del cantero y siento que algo me agarra del abrigo y me tira hacia la tumba. Imagínese, yo, muerta de miedo, porque digo que es una mano de un muerto que me está tirando hacia la tumba. Vuelvo a tirar hacia adelante, vuelvo a sentir el tirón hacia atrás. Bueno, yo dije que sea lo que Dios quiera, avancé y avancé y se rompió mi abrigo porque yo lo que había hecho sin querer con el viento era que se había agarrado mi abrigo a una cruz de metal con curvas. Entonces se enganchó ahí, pero si yo hubiera tenido, dice la capacidad, ve a sus crees, lo primero que uno piensa es el espíritu, el muerto me quiere llevar a la tumba. Y si yo hubiera estado tranquila, aplomada, me hubiera dado vuelta y decía, a la pucha, me enganché. Y bueno, ergo, por prejuzgar que el espíritu me quería llevar a la tumba, tuve que irme con el abrigo roto. Claro, siempre hay una explicación en estos casos, a veces es parapsicológica y a veces no, la realidad es como vos decís. Y también una aclaración y con esto cerramos, vamos en el programa, obviamente conviven en este programa dos mundos, el mundo del folclore, de la ciencia ficción, tal vez el literario en las historias terroríficas, pero el mundo real, espiritual, que es este que tenemos cuando hablamos con vos o cuando nos cuentan las historias también, ¿no? Porque está bueno también comprender que este es un espacio de información, pero de entretenimiento. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Pero agreguemos una cosa, por ejemplo, las historias que Azul nos cuenta, leyendas, mitos, todo eso tiene siempre una base de algo real que ocurrió. Eso, la antropología, la sociología, la psicología social se estudia en profundidad, todo mito, toda leyenda, algo original ocurrió que dio lugar, por eso es tan interesante, más allá de que sea entretenimiento, es instructivo, se aprende siempre. Claro, claro, claro. Y también entender que gran parte de, no sé si de la vida, me voy a poner filosófico, pero del programa, el objetivo, les voy a contar el secreto, ¿saben cuál es el secreto del programa de Trasnoche Paranormal original? Quedarse con ganas de más, no saber todo, seguir teniendo dudas, ¿no, Antonio? Es que aquí no hay otra, acá el que te dice que ya tiene resuelto todo, ha errado el rumbo completamente. Acá lo interesante es que cada vez que encontrás una respuesta, surgen tres o cuatro nuevas preguntas. Eso es la condición humana, ¿la condición humana qué es? Que uno llega al lugar que esperaba, pero cuando levanta la vista, ve que hay otro horizonte más lejos. Vayamos para allá y vamos a ese nuevo horizonte, descubrimos ese nuevo horizonte, pero levantamos la vista y hay otro horizonte. O sea, nunca las respuestas están todas respondidas, al menos no en este plano. Al menos no en este plano. Antonio, como siempre, un gusto, nos vamos a escuchar el próximo jueves y cómo hacen para encontrarte a vos. Mis redes sociales, Instagram, Alas Heras 1, Alas Heras con el número 1 al final, Facebook, Antonio Las Heras, tengo el canal de YouTube que me suelo olvidar de mencionarlo, que se llama Enigma Las Heras, pero pueden buscarlo en YouTube por Enigma Las Heras o por Antonio Las Heras. Ahí hay unas cuantas cosas de las que hablábamos hoy. Mi página web, www.antonioLasHeras.com AntonioLasHeras.com Bueno, ya está. Twitter, a Twitter, me falta, arrobaLasHerasAntonio. Ahí estamos. Antonio, super fin de semana, nos escuchamos el próximo jueves. Lo mismo, luminoso abrazo para todos y cada uno y un abrazo luminoso especial para todos los que me saludaron por mi cumpleaños que fue el 12 de julio. Es verdad. Gracias, fueron muy gentiles. Lo dijimos, lo dijimos al aire. Te mandamos un abrazo. Luminoso abrazo. El ritual radiofónico de todas las noches en Concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio, el ritual radiofónico de todas las noches. La noche paranormal. Héctor Rossi, el concepto 95.5 Un nuevo aire uniendo a todo el país por Bebana Radio. Seguimos completamente en vivo. Se quieren suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Somos un proyecto independiente y autogestionado. Ayudanos a seguir al aire. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Pueden tomar el link de los cinco meses a ver si me dan una mano con eso. Me ayudan un montón. Cinco meses de suscripción de membresía. Mandame un WhatsApp al 11 27 84 1073 Héctor, dame el link de los cinco meses. 11 27 84 1073 Te lo paso por WhatsApp. 11 27 84 1073 Héctor, quiero el link de los cinco meses. 11 27 84 1073 Constanza, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenida y te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, te cuento. Yo estaba escuchando el otro día la radio, pero bueno, a la mañana y estaba escuchando que pasaban, estuviste hablando de lo que fue la serie El Garante. Sí. Y bueno, yo tengo una historia que es particularmente mía, de mi familia, que nos viene pasando a todas las mujeres, casi, que mi abuela paterna hizo un trato y bueno, ella no lo cumplió. ¿Te acordás cuál era el pacto? Ella pidió su gran amor, que fue mi abuelo. Que fue tu abuelo. Sí, pero bueno, mi abuelo, estuvieron un tiempo y mi abuelo falleció cuando yo tenía más o menos tres años. Ahora tengo 35. Y bueno, ella nunca cumplió su parte y se nos viene, nosotros venimos pagando la parte de las mujeres lo que ella no cumplió. Claro. Como el garante, exactamente igual. Exactamente igual. Y bueno, ya nos dijeron que hasta que, bueno, mayormente, tendría que ir yo porque soy la primer nieta y encima mujer, tendría que cumplir con lo que ella prometió. Ajá. ¿Y qué había prometido? ¿Sabés? No. No, porque no quise saber más porque yo tengo una hija mujer también. Mi primera hija es una chica. Perdóname, pero entonces te tengo que repreguntar algo, Constanza. ¿Y vos en qué sentiste que te está afectando? En el tema de pareja. Bueno, se te va mal, te separaste. Exactamente. Me termino, siempre que pienso que es mi final feliz se termina. Siempre, siempre, siempre. No hay chance de construir. Cuando viene la parte del amor se activa la maldición, digamos. Exactamente. Así es. Digo, ¿y cómo, te puedo preguntar cómo te enteraste de este pacto? Porque en general son secretos familiares, estas cosas no se cuentan. Esa, sí, mirá, yo te voy a decir la verdad. Nosotros en la casa de mi papá pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas y, preguntando, fue gente a limpiar la casa, de muchas religiones, pero bueno, conozco una señora que tira las cartas y es Mayunbanda y ella me dijo que las cosas que nos pasan a nosotras, las mujeres en particular, es por esto y que hay muchas cosas en la casa de mi papá. O sea, que mi abuela en vida hizo muchas cosas. O sea, que no fue que la información la reveló tu abuela, sino que a través de esta persona intermedia llegan a esa conclusión. Exactamente. Bueno, terrible, che, te mando un beso grande, gracias por compartirlo, Constanza. Gracias, Héctor, saludos a todos. Saludos para vos también. ¿Qué noche? ¿Qué semana en realidad que hemos tenido? Suban el volumen. Llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retronumeral tras noche paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retronumeral tras noche paranormal. Suban el volumen. Historia central en retro en el aire. Esta es la historia real de interferencia. El campo es un lugar sagrado. Todos los que viven y trabajan en lugares alejados del ruido, la contaminación y la gente saben de lo que les hablo. Esta es la historia de Rubén, un paisano de 70 y pico jubilado por invalidez. Rengueaba por un accidente en su antiguo trabajo, una fábrica textil que decidió pasar sus últimos años de soledad a cientos de kilómetros de la ciudad como casero en una antigua estancia histórica que era muy visitada en verano, pero quedaba totalmente abandonada en invierno. Rubén estaba solo en la vida. Su esposa de toda la vida había muerto hacía nueve meses y no habían podido tener hijos. Toda la vida juntos. Se habían conocido en el barrio, fueron novios a los 16 años y se reencontraron a sus 30 para pasar ese resto de vida juntos. solo que Ofelia se había ido antes de tiempo. Un cáncer fulminante la consumió en cuatro semanas. Murió postrada en la cama de un hospital. Y la misma noche del velorio, Rubén se prometió vender todo e irse lejos. Así llegó a Campos Aitén, una alejada localidad escondida en medio de la pampa húmeda. La casona que debía cuidar era un lujo, pero de esos que como dice el indio son vulgaridad. Rubén vigilaba la casa pero tenía prohibido entrar. Como casero vivía en una rústica vivienda de ladrillo a la vista construida a mil metros del casco central de la estancia pero fuera del perímetro. Desde allí podía ver por la ventana todos los movimientos. Con algunos inconvenientes como la zona no tenía suministro eléctrico y sólo se traían generadores y grupos electrógenos en temporada alta. Los inviernos además de ser duros por el frío lo eran por la oscuridad. Velas, garrafas y lámparas a querosén lo ayudaban a pasar las noches. Y una radio a pilas era su fiel compañera. Rubén pasaba noches enteras escuchando radio. A veces Radio Mitre Continental o alguna radio local. Llegamos a las dos las dos de la mañana. Si no enganchaba la AM se podía quedar escuchando música en FM. Alguna estación de tangos seguro le hacía la noche hasta que empezaron a ocurrir eventos que cambiarían su vida para siempre. El primero tenía que ver con un extraño hombre alto y flaco de unos 40 años. Se paraba frente a la estancia y merodeaba casi todas las noches. Rubén había salido varias veces escopeta en mano y hasta había tirado más de una vez para asustarlo pero el tipo desaparecía misteriosamente. Era extraño. Rubén estaba convencido de que era un fantasma. Varias noches se había despertado sobresaltado al ver la silueta del tipo pegado a su ventana y con la luna de fondo parado observándolo dormir y en el momento en el que Rubén abría los ojos el tipo salía corriendo a campo travieso. Una madrugada mientras dormitaba en la silla de madera con la escopeta cargada y mirando por el ventanal lo despertó una extraña interferencia. Eran sonidos guturales una respiración o algo así que venía desde el parlante de la radio. Se quedó extrañado escuchando y cuando se disponía a cambiar el dial volvió la transmisión a la normalidad. Otra noche estaba soñando y se vio a él mismo durmiendo en la silla. Desde la radio una voz distorsionada de mujer lo empezaba a llamar. Rubén Rubén me tienen atrapada estoy presa de los demonios. Rubén se acercó y el sonido venía de la radio. Ayúdame por favor no me dejan elevar. Justo cuando terminó la frase pudo observar como desde la oscuridad de la habitación la figura espectral de su esposa venía flotando en el aire. Estaba vestida de negro y muy deteriorada. Detrás de ella un demonio rojo con cuernos negros y dos filas de dientes sonreía mientras movía sus ojos amarillos. El cuerpo del demonio era desproporcionadamente grande. Era un ser como de dos metros de altura y manos con dedos más largos que lo normal. El demonio tomó al espíritu de su esposa del cuello lo miró a Rubén y le dijo ella se queda conmigo y la abrazó hasta estrujarla y desintegrarla como si fuera de polvo. Rubén estaba ahí mirando todo inmóvil mientras se veía a él mismo dormido en la silla escuchando la radio justo cuando sintió un cosquilleo en su pie derecho. Bajó la vista y una criatura peluda con rasgos de simio pero con cuernos trepó rápidamente por su pierna hasta morderle el cuello y desgarrarlo. Rubén despertó y estaba en la silla. Un olor a azufre inundaba el lugar. Las velas estaban derretidas y formaban una cruz de cinco puntas sobre la pinotea del piso. La radio aún encendida dejaba escuchar. Perdón Rubén. Perdón y se apagó. Rubén estaba volviéndose loco cuando unas semanas después todo tuvo sentido. Mientras encendía las velas sintió nuevamente olor a azufre. Allí supo que empezaba a abrirse ese siniestro portal. La radio comenzó a emitir interferencias y otra vez la voz de su fallecida mujer que solo repetía la palabra Perdón 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 Mezclada por una voz demoníaca que decía Era tu hijo Era tu hijo Era tu hijo Rubén sin entender demasiado gritó en voz alta Te perdono Te perdono Te perdono Y la radio se apagó Y nunca más funcionó El humo negro y maloliente del plástico quemado daba cuenta de la explosión de las pilas que destruyeron el receptor Nunca más Rubén tuvo conexión con su esposa muerta Tampoco escuchó nunca más radio Lo encontraron ahorcado bajo la higuera que estaba a mitad de camino entre la estancia y su casa En el bolsillo derecho del pantalón una carta de puño y letra relataba la historia y de cómo siempre supo que su esposa había estado embarazada de él cuando estuvieron separados y que siempre sospechó que ella había asesinado al hijo en común que habían tenido Espíritu errante que creció y que atormentó hasta llevársela en forma de cáncer a ella por la culpa que tenía el mismo espíritu errante que visitaba y vigilaba a Rubén desde la ventana el espíritu de su hijo El diablo también estaba allí quizá como aquel que se lleva a las almas que desencarnan y mueren pero que siguen teniendo culpa esta historia es real Llegamos a las 2 las 2 de la mañana Bebana 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 Radio punto com porque ahora tu celu es la radio hola Héctor Bebana Radio que tal buenas noches quería contar mi primera experiencia no sé no la llamaría paranormal pero sí que en su momento me pasó con una amiga de chica una amiga la hija de una amiga de mi madre estábamos en el departamento de la casa de ella estábamos mirando jugando mirando por la ventana en un cuarto y la madre de ella con mi madre estaban en otro en la cocina o en el living no sé bueno y de repente detrás nuestra había estado el baño chiquito del cuarto y lo que se escucha es una gárgara una gárgara fuerte pero bien clara así como una gárgara si un hombre estaría haciendo una gárgara en el baño bueno cuestión que siempre ahí dejaban la luz prendida del baño no sé por qué porque tenía miedo por ahí supongo la hija cuando nos dimos vuelta a mirar pero sin sin tener miedo de nada sino que fue algo extraño porque no tenía sentido la gárgara como que nos sorprendió nos dimos vuelta y lo que pudimos ver en ese momento fue una bota como de un pie de un hombre una bota larga negra que entraba al baño pero no se llegó a ver la rodilla sino la parte de lo que vendría a ser la pantorrilla el talón y bueno y la mitad del pie entonces bueno en la misma inocencia y que no tuvimos miedo fuimos corriendo a mirar yo creo que fui la primera porque de curiosa a ver qué había en el baño porque era algo que no podía hacer porque sabíamos perfectamente que en el departamento estaba mi madre y la madre de de mi amiga ¿no? que bueno y no había nada dentro del baño no había nadie ni había nada yo por lo menos quería tendría yo tendría unos 8 años 10 años no sé no recuerdo bien pero éramos chicas y mi amiga más chica y bueno yo recuerdo que hasta moví la toalla miré detrás de la puerta del baño no sé buscando algo porque no tenía ningún sentido lo que había escuchado ni tampoco la bota esa que había ingresado al baño así que fue muy raro y después con el tiempo mi madre me cuenta que esta mujer la amiga de ella iba mucho a la casa de una amiga que habían comprado una casa que y bueno estaban arreglándola y que en esa misma casa se había ahorcado un hombre entonces es como que por ahí pensaban que podría haber sido el motivo como que quizás no sé el espíritu de este hombre o esa alma en pena de que se suicidó digamos había la había seguido de algún modo pero bueno no se sabe igualmente quién había vivido anteriormente en ese departamento pero bueno eso fue una de las primeras cosas que que vi y escuché como lo más liked y lo primero que tengo memoria bueno gracias buenas noches hola Héctor soy Enzo de Paraná escucho el programa todas las noches y te quería comentar un caso no sé si es algo paranormal o una curiosidad bastante importante que viste que vos recomendaste ver la serie El Garante bueno me puse a verla y vi los ocho episodios casi seguidos y curiosamente viste que no quiero spoilear pero el el que hace protagonista que es el representante del diablo en la tierra para mantenerse con vida y mantenerse entero necesita bueno de material de muertos pero tiene que ser muertos que hayan nacido el 14 de julio y casualmente hoy cuando vi el capítulo es el 14 de julio y la serie es de 1997 por eso es una curiosidad una casualidad no sé si tiene que ver con lo paranormal pero bueno espero que te guste hola buenas noches Héctor bueno hace mucho tiempo que que te escucho y bueno a veces viste por cuestiones laborales que trabajo de noche no 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 puedo viste pero bueno hoy aprovecho siempre digo le voy a mandar le voy a mandar y no lo hago bueno hoy te voy a te voy a contar lo que nos pasó con unos amigos no hace mucho hace razón de casi un año más o menos nada decidimos nos pusimos de acuerdo con dos amigos para para ir a visitar un lugar ahí en Merlo que hay un sanatorio que siempre llamaba la atención cuando cruzábamos por ahí laburábamos cerca y siempre nos llamaba la atención nos llamaba la atención nosotros somos tipos grandes viste pero bueno que se yo uno nunca pierde esa esa curiosidad y un día nos decidimos y dijimos bueno vamos a entrar a ver a ver qué onda porque es tremendo ese lugar se ve imponente y bastante tétrico bueno hasta ese momento no sabíamos nada de que que era lo que había ahí y que sabíamos que por lo que nos decían que era un sanatorio viejo nada más nos fuimos fuimos de día ese día entramos ya apenas entramos sentimos sentimos la pesadez en los hombros la respiración cada vez más fuerte a mí me costaba respirar a mis amigos también el clima el ambiente era bastante hostil viste empezamos a recorrer las partes de arriba encontramos figuras raras extrañas en las paredes y bueno con el tiempo después fuimos investigando y descubrimos que eran esas figuras eran unos demonios que se llaman incubus que son demonios sexuales yo no sé en qué cabeza cabe hacer esas figuras en la pared verdad hay muchos creo que que te escuchan o alguien debe saber lo que lo que son esos demonios esos tipos de demonios el tema fue cuando bajamos al sótano cuando bajamos al sótano sentimos el peor frío que se puede sentir en un lugar un lugar totalmente oscuro con insignias y escritas satanás satanás es el mejor cruces invertidas de todo era terrorífico imagínate que era de día y no no aguantaba tipos grandes y no aguantamos el miedo y todas esas sensaciones y de repente no nos dimos cuenta nosotros cuando entramos al sótano pero detrás nuestro había una figura una figura un dibujo totalmente demoníaco una cara en ese momento cuando nos damos cuenta yo doy o sea me doy vuelta lo veo tremendo porque habíamos bueno estábamos filmando y todo nos asustamos un poco de la figura que esto que lo otro pero bueno que se yo era una figura más y nada más salimos de ahí salimos bastante perturbados pero digamos viviendo la experiencia normal nos reíamos y todo nos subimos al auto emprendemos viaje de nuevo para nuestro barrio que es en González Catán y cuando volvíamos ellos deciden mis dos amigos que tenían hambre iban a comer yo me quedé dentro del auto siempre ando con la computadora o cosas a mano y agarro la memoria de lo que habíamos filmado y bueno lo pongo en la en la compu y me pongo en el auricular y empiezo a ver justo esa parte porque me había llamado la atención la figura resulta que cuando doy vuelta cuando yo estaba mirando cuando doy vuelta a la cámara se escuchan se escuchan en la filmación se escuchan dos gritos impresionantes que para ese momento para mí eran femeninos después después nos damos cuenta investigando y todo después dedujimos un montón de cosas pero dos gritos impresionantes dos me quedé paralizado estaba solo arriba del auto solo estaba porque en ese momento en el momento que estábamos ahí dentro de nosotros no lo habíamos escuchado nosotros no habíamos escuchado eso no nos llamó la atención otra cosa que no sea la figura que estaba en la pared entonces yo estaba asustado dentro del auto esperando a que vengan los otros les hago escuchar y nos quedamos heladísimos resumiendo un poco después nos pusimos a investigar y todo resulta que en ese lugar en época de dictadura asesinaban mujeres y a sus hijos dentro de ese lugar entonces atamos cabo y todo de todo lo que vimos las figuras y un montón de cosas que todo está relacionado con lo mismo y no ahora te lo estoy contando tengo la piel de gallina pero en ese momento bueno a partir de ese momento agarramos y decidimos hacer de esa filmación un canal de youtube que es gastronáutica con K y ahí le dimos viaje con exploraciones urbanas y esas cosas pero creo que fue nuestro puntapié inicial y fue una experiencia tremenda tremenda te mando un abrazo y bueno ojalá que puedas escuchar este audio bueno yo te mando un abrazo a vos y te agradezco el comentario y llegamos al final que semana mamita mañana en vivo bueno en vivo no mañana maratón de historias aquí en Vivana mañana no estamos en concepto volvemos el lunes en vivo a las 10 de la noche si quieren que los llame para contarme su historia me mandan ahora la palabra vivo al 11 27 84 1 0 7 3 se van a quedar se van a quedar ahora con el bonus soy muy agradecido soy muy agradecido por el apoyo que me vienen dando y producto de ese apoyo algo pasó y se los voy a contar pronto por ahora banquen banquen se vienen buenas nuevas buen fin de semana chau hasta el lunes tras noche paranormal de lunes a viernes a las 10 de la noche a las 10 de la noche la noche paranormal rector querido la tía de morón gracias por la gran compañía siempre la noche paranormal en duplex con radio concepto